Paparo es arruina azul, se llama Federico y va a Costa Rica. El cuerpo es grande y las patas de paparo son negras. Tiene una corona azul, un peco blanca y alas azules y blancas. La cabeza es blanca, la nunca es negra, las plumas son azules, los ojos son negros y el pico es negro y al pájaro le gusta comer semillas de Brasil. En primer lugar, mi pájaro va a este corte del norte. Fred se encuentra con un pez y Fred salva el pescado. La adaptación Fred consigue es piernas largas para que pierde estar en el agua en el norte. Fred va a Florida. La adaptación Fred consigue es de Florida. En Florida, Fred ve una gaviota. Fred le dice, hola gaviota, me llamo Fred. La gaviota responde es, ¿quieres ser mi amigo? Fred y la gaviota son amigos. La adaptación Fred, la adaptación es un peco, pico, saco es para comer un coco. El último sitio, 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 y donde mi pájaro Fred va es México. En México, la adaptación Fred consigue es alas para grandes porque Fred ve un lobo mexicano y tiene azúcar al lobo. Después Fred va a Costa Rica y el perro de Fred se mueve verde y la cabeza y las alas y la corona son negros. Los ojos son verdes. Además, la cola del pájaro es verde y negra y ahora tiene varas de alas no extintos. La presa no es nunca la de Fred. Los perros de Fred están contentos porque Fred le gusta vivir en Costa Rica y las selvas tropicales porque hace calor en selvas tropicales. Gracias. Gracias. Gracias.